y tres. Mis amigos, ¿cómo están? Un gusto y un placer en saludarlos. Seguimos con estos videoblog contándoles la información, la intimidad de selección nacional. Bueno, para el partido contra México son dos jugadores legionarios, Gerardo Gordillo y Nico Hagen, ¿verdad? Que son los dos que ya sabemos. Hagen va a jugar, Gordillo todavía está en duda y no sabemos si va a jugar o va a tener algunos minutos. Luego sabemos extraoficialmente que está Rubio Rubín, Aarón Herrera y Ricardo Jerez, que son tres que están en Estados Unidos. Cinco, nada más. Esto estamos hablando que es la proyección para los tres partidos de preparación que viene. Tenía Itobago, Costa Rica y la selección de Venezuela. Ahora, muchos nos hacemos la pregunta, ¿qué pasa con el caso de Matán Pelej, que está en el fútbol de Israel? ¿Qué pasa con Arquímedes Ordóñez? ¿Tienen opción o no tienen opción? Voy a hablarles sobre el tema puntual del caso de Marlon Samuel Pelej, Matán Pelej. ¿Qué pasa con Matán Pelej? A nosotros nos llama poderosamente la atención porque creo que esta sería la tercera y creo que no va a ser la vencida, porque la vez anterior se le convocó, no estuvo porque estaba lesionado. Luego va a jugar contra Nicaragua, deja algunas sensaciones, más o menos el cuerpo técnico, algunas cosas que sí, otras que no, hablando de la parte futbolística. Se le vuelve a tomar en cuenta, no puede venir por lesión y ahora está otra vez la posibilidad de poderlo traer. Pero ¿qué sucede en todo este vaivén con el tema de él? Según lo que nosotros conocemos es que la fecha FIFA sí está tomada en cuenta el partido contra Costa Rica y el partido contra Venezuela, pero no el de Trinidad y Tobago y el resto de la Copa Oro. Y entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Según lo que nosotros conocemos es que hay problema o hay una diferencia de criterio entre la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala y el equipo de Matampelej. El tema es la fecha FIFA. Según lo que conocemos es que el acuerdo se había dado para que Matampelej estuviera probablemente en los tres partidos de preparación, comenzando desde Trinidad y Tobago, siguiendo con el de Costa Rica y terminando con el de Venezuela. Pero la dificultad mayor era que el club no lo iba a prestar para la competencia en sí de Copa Oro. La verdad que yo contrasto un poquito acá porque no sé exactamente cómo está el calendario, si esto es cierto o no, el tema del torneo, porque estamos hablando que ya en esta parte de la temporada los torneos van terminando, ¿sí? Y entonces los jugadores quedan sueltos o quedan libres. Entonces me queda un poquito la duda, pero por lo menos la versión que nos dan acá en Guatemala es que el jugador no estaría siendo tomado en cuenta para la Copa Oro porque se le quería tener para los partidos de preparación y luego Copa Oro, pero que la diferencia fue un tema de criterio, que el equipo lo daba para los partidos de preparación, pero no lo daba para la Copa Oro. Entonces, al final de cuentas, el cuerpo técnico, y creo yo que tiene la razón el técnico Luis Fernando Tena, él quiere un todo. Tres, dos partidos de preparación, un partido de preparación y lógicamente la competencia como tal, porque si Matán Pelec únicamente lo tendríamos para los partidos de preparación, los partidos de preparación no tienen ningún chiste más que ganar algún tipo de punto en el ranking FIFA, pero la competencia, lo más importante es indudablemente la Copa Oro. Así que esta es la versión que manejamos de Matán Pelec, ¿por qué no está en la nómina? ¿Por qué no va a jugar estos partidos de preparación? ¿Y por qué no estaría en Copa Oro? Una diferencia de criterio, en apariencia el club lo daba para la fecha FIFA, donde están los partidos de preparación, más no para la Copa Oro. Yo soy Carlos Marín y este es un videoblog, por supuesto que lo presentamos en Ciudad Deportiva, donde usted se entera de todo lo que acontece con nuestra selección.